Bienvenido, bienvenida a este vídeo de ideas clave de la primera unidad, entornos y redes personales de aprendizaje. Vamos a comenzar recordando uno de los conceptos de la Boost World, uno de los conceptos emergentes en estos últimos años, que es la idea, el concepto de Web 2.0, que llega casi desde el ámbito del marketing y que realmente refleja una realidad, y es que los usuarios podemos crear contenidos, podemos volcar contenidos, generar contenidos en la red. Algo que no ocurría en la llamada Web 1.0, en la que nos limitábamos a ser simplemente consumidores de información. Esta actividad de creación de contenido, evidentemente está ligada a otra idea, que es la de la generación, la creación, la construcción de la identidad digital. Es decir, a medida que participamos más en Internet, participamos más en las redes, generamos contenidos, pues vamos construyendo eso que es nuestra identidad digital, otra dimensión que añadimos a nuestra identidad analógica, nuestra identidad tradicional. De esta forma, podríamos decir que tenemos como dos identidades que se confunden. Es decir, yo podría decir que soy virtual y soy real. Bien, un concepto muy interesante para entender cómo nos apropiamos de las tecnologías y que viene una metáfora realmente y que viene a sustituir a esa ya un poco trasnochada de Mark Prensky, de los nativos y los inmigrantes digitales, es la metáfora de los visitantes y residentes digitales, de David White, una forma de entender esta forma en la que nos apropiamos de las tecnologías que tuve ocasión de conocer gracias a la profesora Linda Castañeda, que ahora mencionaremos a raíz de la definición de entorno personal de aprendizaje. Se entiende que un visitante en la red es aquella persona que entiende Internet como un espacio simplemente para ir a coger cosas y a tomar cosas de la red. Es decir, Internet es algo que hay ahí, paralelo a su vida, y simplemente está para ir a tomar cosas. Sin embargo, los residentes son aquellos que entienden Internet como un espacio para estar, para construir, para reflexionar, para trabajar, para incluso desarrollar parte de tu tiempo de ocio. Yo considero que soy residente en la red y esta metáfora nos permite pasar de ser visitante a ser residente, algo que la metáfora de Mark Prensky, de inmigrantes y nativos digitales, no nos permitía. O eras inmigrante, habías llegado en patera o eras nativo digital. Una metáfora que realmente no se adaptaba a la realidad de cómo nos apropiamos de las tecnologías. En este contexto nos tendríamos que preguntar, o nos debemos de preguntar, cómo es nuestra actividad también en relación con el aprendizaje, es decir, cómo aprendemos en la red. Y ahí tenemos este concepto, esta idea, que es la de Personal Learning Environment, que conocemos por su acrónimo PLE, Entorno Personal de Aprendizaje, y que intenta explicar cómo aprendemos en la red, cómo utilizamos las tecnologías para aprender de manera autónoma. Este concepto de Entorno Personal de Aprendizaje aparece por primera vez el año 2004, en unas jornadas que se celebran en el Reino Unido, donde profesionales de la teleformación, sobre todo ingenieros, se plantean cómo evolucionar tecnológicamente las plataformas de aprendizaje en línea, de teleformación, para adaptarse a las necesidades de los aprendices. En el año 2010, en la pre-conference, en el primer evento, donde se reúnen expertos académicos de todo el mundo, profesionales de la educación, para hablar sobre los entornos personales de aprendizaje, ya sí que aparece, ya se consolida una línea de reflexión, de pensamiento, de investigación de los entornos personales de aprendizaje, con una perspectiva didáctica metodológica. Bien, esta podríamos decir que es la definición canónica de Entorno Personal de Aprendizaje, se la debemos a los profesores Jordi Adel y Linda Castañeda, que en el año 2010 nos decían esto, que un Entorno Personal de Aprendizaje son el conjunto de herramientas, de fuentes de información, de conexiones y de actividades que empleamos de manera asidua para aprender. Está relacionado, por tanto, con los aprendizajes informales, con los aprendizajes en la red y hace referencia a distintos tipos de artefactos, por llamarlo de alguna manera. Hay herramientas, hay fuentes de información, hay conexiones y también hay actividades o estrategias de aprendizaje. En este resumen, en este diagrama, en esta infografía, que también es de Jordi Adel y Linda Castañeda, también del año 2010, aparece muy bien representada de manera gráfica las distintas partes que tiene un Entorno Personal de Aprendizaje. Por una parte, tenemos todo lo que hace referencia a dónde accedemos a la información. ¿Dónde accedemos a la información? Las fuentes de información, dónde las encontramos, cómo las gestionamos. A partir de ahí, ¿qué hacemos con esa información? ¿Dónde la modificamos? Esa sería otra parte muy importante dentro de un Entorno Personal de Aprendizaje. Y, finalmente, un tercer bloque también muy relevante, ahora veremos la importancia que tiene, es la de todo lo que está relacionado con las conexiones que se generan en esos aprendizajes en red, todo lo que tiene que ver con nuestra Red Personal de Aprendizaje. Esas serían las tres partes relevantes que tiene un Entorno Personal de Aprendizaje, la definición de Jordi Adel y de Linda Castañeda. Bien, claramente, un Entorno Personal de Aprendizaje, con esa definición, con este enfoque, no es una herramienta, no es un conjunto de herramientas, no es una caja de herramientas, es un enfoque del aprendizaje, es una manera de entender cómo aprendemos. Bien, ese concepto de Entorno Personal de Aprendizaje está especialmente relacionado con dos de las competencias clave para el aprendizaje permanente. Nuestras competencias básicas, de primaria y de secundaria, que ahora son competencias clave con la ONCE, pues están vinculadas también a esa idea de ser aprendices permanentes. Una de ellas es, evidentemente, la competencia digital y la otra es la competencia aprender a aprender. Estas son las dos competencias fundamentales clave que aparecen dentro, asociadas al concepto de Entorno Personal de Aprendizaje. Esta cita de Stephen Downs, Stephen Downs es uno de los académicos, filósofo, pedagogo, que están relacionados con esta línea de reflexión, de pensamiento en relación a los entornos personales de aprendizaje. Él dice que el conocimiento es un estado de la red y que el aprendizaje es la creación de una red. ¿Veis la importancia que tiene la construcción de una red para aprender? Y, por tanto, la importancia que tiene dentro de ese concepto, de esa forma de entender lo aprendizaje en red, que es el entorno personal de aprendizaje, todo lo que está relacionado con las conexiones. La red, lo que llamamos la red personal de aprendizaje, es una especie de subconjunto dentro de nuestro entorno personal de aprendizaje. Esa red personal de aprendizaje son todas aquellas personas con las que y de las que aprendemos a través de la red. En algunos casos son personas con las que tenemos una relación profesional más estrecha, incluso puede ser física, próxima, parte de nuestro claustro. Y, en algunos casos, son relaciones en las que se generan esos lazos débiles, que son altamente informativos y que nos permiten aprender más que los lazos fuertes que se establecen con personas con las que nos comunicamos habitualmente. Todas esas personas conforman nuestro entorno personal de aprendizaje y construir nuestra red personal de aprendizaje es una de las partes más relevantes en el desarrollo de nuestro entorno personal de aprendizaje. Sin duda alguna, uno de los espacios más relevantes donde podemos construir esa red personal de aprendizaje es Twitter. Es una red social en la que hay muchos docentes que, de una manera muy generosa, están acompañando a otros colegas, a otros profesionales de la educación, a otras maestras y maestros, para seguir aprendiendo, seguir creciendo como profesionales. Entonces, bueno, pues esta será una de las herramientas sobre las que trabajaremos durante el curso, como hemos comentado en los vídeos anteriores. Te aconsejo que eches un vistazo a esta lista. Esta es una lista pública que hicimos con la cuenta del EdupleMOOC. Es una lista que llamamos Mentores Play. Puedes encontrarla si entras en la cuenta de EdupleMOOC y en el apartado de listas. En esta lista hay, como puedes ver aquí, más de 100 personas que el año pasado, en la primera edición del curso EdupleMOOC, participaron de una manera activa y además manifestaron su interés por acompañar a otros compañeros y compañeras en la construcción y el desarrollo de su entorno personal de aprendizaje. Puedes o bien suscribirte a la lista o bien seguir a aquellas personas con las que consideras que tienen más relación porque pertenecen al mismo nivel educativo o pertenece a la misma área de conocimiento. Seguir a esas personas te puede ayudar en un momento dado a resolver una duda que se te plantee y pasar a obtener información muy relevante gracias a su actividad en las redes. Finalmente, simplemente cerrar este vídeo de Ideas Clave con esta frase, con esta... no llega a ser ni cita, pero bajo mi punto de vista el Play es una actitud, es una forma de estar en la red, una forma de aprender, de compartir, es una actitud relacionada con cómo nos relacionamos con el resto de la comunidad educativa y el resto de la sociedad. Te espero en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.